Abre los ojos y mira bien, que no hay ciego masivo que el que no desea venzo Levántate mi hermano, que las cosas no son como pensamos No hay que pegar un tema y menos de esta manera, Jesucristo por favor liberanos de esta condena Que las cosas están frías y nada se recupera, mientras el gobierno del mundo es que se apodera Y todo el mundo me dice que ya estoy loco o es que ni siquiera creo que este planeta es redondo Porque se me hace difícil, de la NASA gastando millones del país que andan en una crisis No es easy, yo se que no es fácil aceptar lo que es real y los artistas ahora me salen bipolar ¿Qué es eso? Y todo el mundo aunque se coma el cuento Y he tirado otra pastilla a ver si otra le hace efecto Porque no tiene na' que ver de qué, vender su alma, na' como va a ser Y por cierto, mejor que se porten bien porque si se portan mal, van a desaparecer No se atrevan a romper el juramento porque si no afuera te esperan cuatro sujetos vestidos de negro Te atrapan y te montan detrás de un vagón de un trozo Donde te llevan un salón listo pa' la corrección Abre los ojos y mira bien, que me sigo más ciego que el que no desea Venzo, levántate mi hermano, que las cosas no son como pensamos Abre los ojos y mira bien, que me sigo más ciego que el que no desea Venzo, levántate mi hermano, que las cosas no son como pensamos Mejor canta de drogas, de pistolas y de sexo De cuántas Jordan tiene y las prendas en tu cuerpo Toma este triangulito y quitao de la cruz Es la única manera pa' que cojas milas de views Ok, ok, y es el tista que cayó preso Pregunto, ¿dónde está su abogado en todo esto? No te preocupes de eso que te vamos a proteger Fírmate este contrato, después vístete de mujer Si quieres dinero y fama, si quieres poder Si quieres una casa y carros de alto nivel Tienes que hacer un par de cositas para nosotros Primero que nada no tienes que complacer Las Naciones Unidas tienen un plan Y muchos no quieren verlo Se nos está acabando el tiempo Tenemos que despertar Abre los ojos y mira bien Que no hay ciego más ciego que el que no desea Venzo, levántate mi hermano Que las cosas no son como pensamos Abre los ojos y mira bien Que no hay ciego más ciego que el que no desea Venzo, levántate mi hermano Que las cosas no son como pensamos Y deja que Dios sea la verdad Y todo hombre sea mentiroso J Music Guapo de Prophecy Y DJ New Day I Am A 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 ¡Gracias!